Música Esa silla está comprada Hidalgo Lo mismo digo Hidalgo, para un amigo tengo yo, es otra pagada Que esta es mía, Areno Torio Y yo también, que esta es mía Luego sois don Luis Mejía Seréis pues don Juan Tenorio Puede ser Vos lo decís ¿No os fiáis? No, yo tampoco Pues no hagamos más el... ¡Yo soy don Juan! Y yo don Luis Caballeros, yo supongo que a ustedes también aquí les trae la apuesta Y por mí, antojo tal, no me opongo Ni yo, que aunque el empeño fue entre los dos No ha de decirse por Dios que me avergonzó jamás Ni a mí, que el orbe es testigo de que hipócrita no soy Pues por loquiera que voy va el escándalo conmigo La apuesta fue Que un día dije Que en España entera no habría nadie que hiciera Lo que hiciera Luis Mejía Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije Nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio No es así Sin duda alguna Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor y con mejor fortuna en el término de un año Juntándonos aquí hoy a probarlo Y aquí estoy Y yo Empeño bien extraño, por vida mía Hablad pues No Vos debéis empezar Como gustéis Igual es que nunca me hago esperar Pues señor Yo desde aquí Buscando mayor espacio para mis hazañas Di sobre Italia Porque allí tiene el placer un palacio En nuestra patria En el mundo entero En nuestra leche En la libertad En un pensiero En un pensiero En nuestra patria En el mundo entero En nuestra leche En la libertad En un pensiero Rilla el incorchista En Roma A mi apuesta fiel Dije Entre hostil y amatorio En mi puerta este cartel Aquí está don Juan Tenorio Para quien quiera algo de él Las romanas Caprichosas Las costumbres Licenciosas Yo Gallardo y Calavera Quien acuento la mujer a mis empresas amorosas Nápoles Rico vergel de amor De placer emporio Vio en mi segundo cartel Aquí está don Juan Tenorio Y no hay hombre para él Desde la princesa altiva A la que pesca en ruin barca No hay hembra a quien nos suscriba Y a cualquier empresa abarca Si en oro O valor estriba Búsquenle los reñidores Cerquenle los jugadores Quien se precie Que le ataje A ver si hay quien le aventaje En juego En lead O en amores Esto escribí Y en medio año Que mi presencia gozó Nápoles No hay lance extraño No hay escándalo Ni daño Donde no me hallara yo Pues por doquiera que fui La razón Atropellé La virtud Escarnecí A la justicia Burlé Y a las mujeres Vendí Yo a las cabañas bajé Y a los palacios subí Y los claustros escalé Y en todas partes Dejé memoria amarga de mí A esto Don Juan se arrojó Y escrito en este papel Está cuanto consiguió Y lo que él aquí escribió Mantenido está por él Leed pues No Oigamos antes Vuestros bizarros extremos Y si Traes terminantes Vuestras Notas comprobantes Lo escrito Coteja Buscando yo como vos A mi aliento Empresas grandes Dije Doire Vive Dios de amores Y líderes en pos Que vaya mejor Que a Flandes Flandes Puesto que allí Empeñadas guerras hay A mis deseos Habrá alparse Entuplicadas Ocasiones extremadas De riñas Y galanteos Saltea a Francia Buen país Y como en Nápoles vos Puse un cartel en París Diciendo Aquí Hay un Don Luis Que vale lo menos dos Parará aquí algunos meses Y no trae más intereses Ni se viene a más empresas Que adorar a las francesas Y a reñir con los franceses Esto escribí Y medio año Que mi presencia gozó París No hubo lance extraño Ni hubo escándalo Ni daño Donde no me hallara yo Más Como Don Juan Mi historia también Alargar renuncio Que basta para mi gloria La magnífica memoria Que allí dejé con mi anuncio Y cual vos Por donde fui La razón atropellé La virtud escarnecí A la justicia burlé Y a las mujeres Vendí Mi hacienda Llevo perdida tres veces Más Se me antoja reponerla Y me convida a mi boda Comprometida Con Doña Ana de Pantoja Mujer muy rica me dan Y mañana hay que cumplir Los tratos que hechos están Lo que Os advierto Don Juan Por si querés asistir A esto Don Luis se arrojó Y escrito en este papel Está lo que consiguió Y lo que él aquí escribió Mantenido Está por él La historia es Tan semejante Que está en el fiel La balanza Más vamos a lo importante Que es el guarismo Que alcanza El papel Con que adelante Razón tenéis en verdad Aquí está el mío Mirad Por una línea apartados Traigo los nombres sentados Para mayor claridad Del mismo modo Arregladas mis cuentas Traigo en el mío En dos líneas separadas Los muertos el desafío Y las mujeres burladas Contad Contad Vamos a apostar A apostar A ver yo le voy a este Veinte y tres Son los muertos A ver vos Por la cruz de San Andrés Aquí cuento treinta y dos Son los muertos Matar es Nuevos llevo Me vencéis ¡Eso! Pasemos a las conquistas Sí, las conquistas Las conquistas Sumo aquí Cincuenta y seis Y yo sumo en vuestra lista Setenta y dos ¡Pues perdéis! ¡Es imposible, don Juan! Si lo dudáis apuntados Los testigos ahí están Que si fuesen preguntados Os lo testificarán ¡Vuestra lista es cabal! Desde una princesa real A la hija de un pescador ¡Oh! Ha recorrido en mi amor Toda la escala social ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta en justicia ¿Me la podéis señalar? Sí, por cierto ¿Una novicia que esté para profesar? ¡Va! Pues yo os complaceré Doblemente Porque os digo que a la novicia Uniré la dama de algún amigo Que para casarse esté ¡Pardías que sois atrevido! Yo os lo apuesto si queréis ¡Pardías! ¡Pardías! ¡Pardías que sois hombre extraño! ¡Pardías! ¡Pardías! ¡Que acepto el partido! Para darlo por perdido ¿Queréis veinte días? Seis Para diez que sois hombre extraño ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre los que ahí encontráis Uno para enamorarlas Otro para conseguirlas Otro para abandonarlas Dos para sustituirlas Y una hora para olvidarlas Pero la verdad hablaros, decir más no se me antoja ¿Por qué? Pues vais a casaros Mañana pienso quitaros a Doñana de Pantoja Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que oído habéis Ved Don Juan lo que emprendéis Lo que he de lograr Don Luis ¿Estáis en lo dicho? Sí Pues va a la vida Pues va ¡Va a la vida! ¡Insensatos! Vive Dios Que a no temblarme la mano A palos como a villanos Os diera muerte a los dos Veamos Excusado es Que he vivido lo bastante Para no estar arrogante donde no debo Y después Antes Don Juan de partir De donde oídme podáis Es necesario que oigáis lo que os tengo que decir Vuestro buen padre Don Diego Porque en pleito se acomoda Os apalabró una boda que iba a celebrarse luego Pero por mí mismo yo Lo que erais queriendo ver Vine aquí al anochecer Y el veros me avergonzó Por Satanás, viejo insano Que no sé cómo he tenido calma para verte oído sin asentarte la mano Pero di pronto a quién eres Porque me siento capaz de arrancarte la antifaz Con el alma que tuvieres ¡Don Juan! ¡Pronto! Que se lo quite Que se lo quite Que se lo quite Mira pues El mismo soy Y antes de partir Don Juan No penséis más en Doña Inés Porque el sepulcro Juro a Dios Por mi mano le he de abrir Me hacéis reír Don Gonzalo Pues venirme a provocar Es como ir a amenazar a un león Con un mal palo ¡Miserable! ¡Dicho está! Solo una mujer como esta me falta para mi apuesta ¡Ve pues! ¡Que apostada va! ¡Mirad! 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 Gracias por ver el video.